TuxtepecVIP.com Presenta Hola mi gente, ¿qué tal? Aquí estoy yo, Janilén A toda esa gente linda que ve la televisión Tuxtepec VIP No se pueden perder esta noche el show mío Besos, ahí los espero ¿Tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas? Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info arroba tuxtepecVIP.com O bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepec, Oaxaca, México